Para Espíndola, Álvaro va abriendo muy bien para Pérezotti, va a meter en el centro, a ver qué es lo que hace el 10, se enfrenta a Cedrón, mete el centro, la van a buscar ahora en la baja con el taquito, muy bien, el número 10, van buscando ahora en mitad de cancha, van buscándolo ahora a Pérezotti, Pérezotti juega nuevamente con Paredes, Paredes es el número 13 ahora, se va a venir ahora el número 10, Pérezotti abre la pelota para Paredes, va a venir el centro del zurdo, viene la pelota al área, va a sacar, Ramiro le queda a Pérezotti, rebate, el árbitro va a Morales, mete al medio y está, penal, 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 penal para San Carlos, no le quedó nunca a Visconti, quiso perfilarse quizás cuando podía haber parado e intentar otra cosa, el número 9 de Sarmiento. Claro, el ex huracán, exactamente, viene ahora buscando la pelota a San Carlos, van abriendo para Gerlero, allí está Lucas, ingresado en este segundo tiempo, va a encarar a Piedra, lo saca de cabeza la pelota que le va quedando al número 10 y aguanta la pelota y Valdazzi se va a ir expulsado. A aprovechar ahora San Carlos de Noé Tínger para comenzar a atacar y hacer un poquito más agresivo contra Complejo Deportivo, llegaba con este remate de Pérezotti y se salió del equipo local, la mete Paredes a jugar ahora Pérezotti, hace la personal ante Diego Mengui, floja, respuesta del central de Complejo Deportivo que no logra contener al número 10. Balón que deriva para Pérezotti, maniobra el 10, toquecito para Mauro Paredes este para que aparezca a buscarla Juan, hay un rebote lateral para San Carlos, viene San Carlos para ir el balón que viene, muy bien Filippi, la termina sacando Macera para que corra Pérezotti habilitado, sí, habilitado con la marca de Fernández, la cubre Pérezotti, la acomoda Pérezotti, botines negros de Pérezotti, qué lindo que quedan estos negros, íntegramente negros así, Pérezotti la saca para que le da medias, le cayó a Soriano, la saca Macera tirándose en palomita, viene para Paredes, Paredes para Pérezotti, Pérezotti para el otro, Paredes para Juan, de San Carlos ya en los instantes finales, este, un jugador de Bel cometió un, 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 Marcelo, y sí, bueno, eh, demostremos que lo que ocurrió el, el domingo próximo pasado, el Noé Tinger, y que tuvo como escenario, como, tiene Garelli, Garelli cortita para que venga Maurito, Paredes, Paredes para que venga Pérezotti, Pérezotti, que linda pelota, Paredes para Macera, Macera al medio, buena pelota para Pérezotti, que pasó, la tiene Pérezotti, la cambió toda para que la venga a buscar Maxi Morales, intenta responder San Carlos, y en la primera aproximación llegará este penal que cobró el árbitro Mesa Capa, ataque de San Martín, el remate de Alexis Pérezotti, a los 19 minutos, con ese remate cruzado, a la derecha de Kiligotti, que eligió su poste izquierdo, primer gol con la casaca de San Carlos, en esta temporada, el número 10, Alexis Nahuel Pérezotti, 27 años, haría el tercero de San Carlos, en esta acción, reclama San Martín, parece una clara posición adelantada de Alexis Pérezotti, sin embargo, el asistente convalidó la acción, 33 del segundo tiempo, tercer gol de San Carlos, que se imponía 3 a 0, comenzaba a bajarle la persiana al partido, con este gol de Pérezotti, segundo en la cuenta.